Este es un 2011 Mazda CX-9. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una suspensión trasera Multilink Ruedes de alumno Sistemas de control de tracción y de estabilidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las plazas Asientos con ajuste eléctrico Rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero Y este vehículo tiene menos de 37,000 millas Contacten nosotros hoy para hacer su prueba de manejo